¿Qué es la represión? Si nosotros creamos en nuestros hogares un ciudadano que está permanentemente obsesionado por el dinero, por lo material, por el acceso a cosas, por sentirte bien porque andas en una moto con una pistola, calzado, o si nuestras chamas y chamos en mi barrio están deslumbradas por tener un novio que tenga esas características, algo anda mal. Ese tema que ustedes saben ha estado muy en boga en estos días con la aplicación de la operación para la liberación y protección del pueblo, ustedes están al tanto, ¿verdad? Una revolución humanista, bolivariana y chavista enfrenta ese tema, por supuesto con autoridad, pero sobre todo desde el hogar. Para que no sean necesarias las medidas de ejercicio de autoridad, sino que desde el propio hogar nosotros podamos estar formando realmente el nuevo republicano, la nueva republicana. Que no sea necesario que nuestras comunidades, particularmente en nuestras comunidades populares, tengan que incursionar nuestros cuerpos de seguridad para liberar esos espacios del dominio de personas que transgreden la ley y deciden tomar el camino del mal. No, no es lo que queremos. En la sociedad que vamos a construir tiene que imperar la paz y tiene que imperar la paz por decisión y voluntad propia de nuestro pueblo. Para esa familia venezolana que está encabezada por una madre, bueno, ¿cuáles son las necesidades que nosotros tenemos que detectar? ¿Cuáles son los aportes que el Estado, la sociedad, toda, debe darle a esa familia para garantizar que los hijos e hijas de esa familia sean hombres y mujeres de bien y sean expresión del nuevo ciudadano, de la nueva ciudadana que debe vivir en el socialismo del siglo XXI? Gracias.